Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 en el nombre de Jesús dice el versículo 38 su servidor da Lectura al 38 ustedes al 39 y nos unimos en el 42 amén dice así en el nombre de Jesús de Jesús Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa 39 40 pero Marta se preocupaba mucho pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose Dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude 41 Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas 42 unidos Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada Otra vez esa última parte Y María ha escogido la buena parte o la mejor parte la cual no le será Aprendas esa parte Escoge lo mejor la mejor parte está en poner a Dios primero Lo mejor está en poner a Dios primero el quehacer nunca se te va a acabar El trabajo nunca se te va a acabar La tarea nunca se te va a acabar Las preocupaciones nunca se te van a acabar Pon a Dios primero Amén Tome su lugar por favor y présteme atención Cuando se trata de prioridades A quien pones primero A quien pones primero Cuando se trata de prioridades a quien pones primero A quien pones primero A quien Cuando se trata de decisión con prioridad A quien pones primero A quien pones primero A quien pones primero A quien pones primero Ahorita estamos en el templo A Cristo a Dios Y cuando estás lejos del templo Y se te presenta la circunstancia Que haces Primero el trabajo Yo no voy a ir No está primero la tarea Está primero el quehacer Marta Está primero Lo que tengo que hacer Marta Afanada Turbada Con que Con todo lo que tienes En tu vida Es que no sabe que tengo un problema Pastor Yo sé que lo tienes ¿Alguien le hace falta algún problema? ¿Alguien le hace falta un problema? ¿Cuántos tiene? A ver levante la mano Que tiene más de dos problemas ¿Te hace falta un problema? ¿Te hace falta un problema? ¿Tienes muchos? ¿Te hace falta un problema hija? ¿No te hace falta? ¿Tienes muchos? A ver pregúntele al que tiene a su lado ¿Te hace falta algún problema? Pregúnteselo Edgar ¿Te hace falta un problema? ¿Cuántos tienes? Muchos ¿A quién pones Por delante? El problema está Es que yo tengo que hacerlo Porque No lo hago yo Nadie me ayuda Nadie me ayuda Y no hay nadie Y yo soy una mujer sola Yo soy un hombre solo Nadie me ayuda El problema es muy grande El problema es demasiado Grande ¿A quién pones en primer lugar? Llegó Jesús A la casa de Marta y de María Como está llegando ahorita A tu corazón Amén Verso 38 Por favor Regrésame Versículo 38 Aconteció que yendo Jesús Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa ¿Te gustaría ser Marta? Para recibir a Jesús Pero acuérdate que ahí en la casa Tienes a alguien más ¿A quién tienes? A María Y Marta se preocupaba Solamente por Por sus ocupaciones Es que no vendo Es que no vendo El trabajo Es que esto Es que usted no sabe No tengo para el pasaje No tengo para la renta Y Jesús no me va a dar ¿Quién conocía la necesidad de ellas? ¿Qué les había pasado? ¿Había muerto quién? Su hermano Lázaro Y cuando ya las visitaba Lázaro ya había resucitado ¿Dónde estaba Lázaro? No dice la escritura Dónde estaba Pero ya Lo había resucitado Y de gratitud Esa mujer dijo ¿Cómo le pago? Mi hermano es muy amado Estaba muerto Y vino Jesús Y lo resucitó ¿Cómo le pago? ¿De qué manera Le correspondo A lo que hizo por mi hermano? Porque yo amo mucho A mi hermano ¿Cómo lo hago? Fue y se postró A los pies del Señor ¿Había que hacer en la casa? Sí Mucho A ver las mujeres Que no tienen que hacer Levanten la mano Las que tienen mucho que hacer Levanten la mano ¿Con quién se identifica? No me conteste ¿Con quién se identifica? ¿Con Marta o con María? No conteste Pero usted se va a identificar Con alguna Porque a veces Nos afanamos A querer resolver La situación Que estamos pasando Y nos olvidamos De Dios Y nos olvidamos De que Él Tiene el poder Hasta para resucitar Al muerto Amén Es que ya está muerto Esto Ya no hay esperanza Ya está muerto Él te lo resucita Siempre y cuando Lo pongas a Él En primer lugar Aleluya Dale la gloria a Él Dale la gloria a Él Mi matrimonio está muerto Pastor Ya no hay esperanza Mientras estés Con el que resucita A los muertos Hay esperanza Solo que hay que hacer Lo que hizo María ¿Qué hizo María? Fue a los pies Del maestro No le importó Otra cosa ¿Qué fue lo que le importó? Poner a Jesús En primer lugar Versículo 39 Y esta tenía Una hermana Que se llamaba María ¿Qué es lo que Tenía Marta? Pregúntate Hermana O hermano ¿No tendrás Una hermana Marta Que te Que solo Quiere estar Ocupada En los quehaceres? ¿No tendrás Por ahí Alguien Que solamente No hablo De alguien externo De tu persona De alguien interno Que si quiere Estar a los pies Y la ropa Y el quehacer Y el mandado Y la comida Y cuando llegue El gruñón Del esposo Y cuando lleguen Los hijos Y cuando Y cuando Y cuando Conocer Jesús ¿Conocerá Jesús La necesidad? Sí ¿Cuál es El tema? Poniendo A Dios En primer lugar Solo voy A ver Tres puntos Muy rápido A Dios Le doy Gracias Que el reloj Marca Las siete Con diez Amén Y después De cuarenta Minutos Va a estar Ahí mismo Yo sé Que tienen Que hacer Y que A las dos Se van A querer Ir Pero la Parte Que escoge María Jamás Le será Quitada Verso Cuarenta En Pero Marta Se distraía Fíjese Esa Versión Ten Cuidado No te Distraigas Porque el Adversario A veces Te carga De trabajo De que Haceres Y te pone Muy preocupado Muy preocupada O es que Cada día Se pone Más difícil Mi situación Pastor Y en lugar De que se Mejore Se complica Más Ten Cuidado No te Distraigas En muchos Servicios En muchos Quehaceres En muchas Cosas Y le dice El Señor No tiene Cuidado Sobre En Pero Marta Se distraen Muchos Servicios Y sobreviniendo Dice Señor No tienes Cuidado Como diciendo Como reclamándole Al Señor No te Das cuenta Que El que Tengo Aquí al Lado No hace Nada Es un Inútil Lo tengo De esposo Pero es Esto El otro No te Das Cuenta Señor No me Sirve Para Nada Marta 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 Afanada Y turbada Estás Con tantas Cosas Yo no Sé Para Hay Veces Que no Entiendo Por qué Lo tengo Aquí O a la Inversa Ay Es una Mujer Chocante Y está Poniéndose Malformada Marto 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 Creo que Tiene hasta La menopausia Marto No sabrá Jesús Ocupado Y afanado En tantas Cosas Ya no Ya no Tienes el Cuidado Para atender A la Esposa Y buscar Ser Atento Con ella No Estás Muy afanado En tantas Cosas Sé Una María Dale El Primer Lugar Al Señor Y te Aseguro Algo Aunque Tu Necesidad Sea Muy Grande Él Sabe Qué Es Lo Que Realmente Necesitas No Le Dices A mi Hermana Que Me Deja Servir Sola Dile Pues Que Me Ayude Dile Pues Que Me Ayude Verso 41 Pero Respondió Jesús Le Dijo Ponte El Nombre De Marta Hermano Y Hermana Marta En Qué Estás Marta Afanada Y Ocupada En Tantas Cosas Y Luego Qué Pasa Por Estar Tan Ocupados En Tantas Cosas Se Turban Ya No Sé Si Soy Cristiana Con Esto Que Me No Sé Si Soy Cristiano Será Que Realmente Esto Es De Dios Será Que Realmente Dios Está En Mi Hogar O En Mi Situación Dios Está En Tu Situación Y Él Sabe Que Estás Atravesando Solamente Ponlo En Primer Lugar Busca Adorarlo No Te Detengas Dale Tiempo Necesario Para Que Para Que La Parte Que Tú Busques De Él Jamás Te Sea Quitada Porque Él Nunca Te Va A Quitar La Bendición De Tu Vida Bendito Sea El Señor Voy a Ponerte Rápido Otro Ejemplo En Esta Área Es De Lo Económico Pastor Se Está Metiendo En Problemas Genes Capítulo Cuatro Genes Capítulo Cuatro Versículos Tres Y Cuatro Poniendo A Dios Como En Primer Lugar Qué Tan Importante Es Dios Para Ti Genes Capítulo Cuatro Esta Escritura Habla De Una Primera Ofrenda En Toda La Biblia Y Quiero Que Tú Te Des Cuenta Es Algo Espontáneo De Un Hijo De Dios Algo Espontáneo De Un Hijo De Dios Que Estaba Preocupado Por Poner A Dios En Primer Lugar Y Si Él Era El Primer Lugar Tenía Que Tener Lo Mejor De Él Primero Que Nada Era Él Y Luego La Ofrenda Verso 3 Aconteció Andando El Tiempo Que Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Una Ofrenda A Dios Verso 4 Y Abel Trajo También De Que De Lo Primero Es Para Dios Que Hay Que Darle Lo Lo Primero Y Lo Lo Mejor Si Tú Pones A Dios Primero Lo Pones Por Delante Se Va A Gradar De Lo Que Haces Porque Te Van A Hacer De De Tu Corazón De Gratitud Se Las Pidió Dios Las Ofrendas A Abel Y A Caín No Te Pide Algo A Ti Dios No Pero Cuando Tienes A Dios En Primer Lugar Él No Escatimó Nada Abel No Escatimó Nada Como María No Escatimó Nada Abel No Escatimó Nada Y Dios De Lo Mejor Que Trajo Caín Trajo De Las Verduras De Los Vegetales De De Lo Que Él De Lo Que Él Producía Es Cierto Pero Las Verduras No Tienen Sangre Y La Primera Ofrenda Que Trajo Abel Fue De Un Cordero Y Para Poder Ofrecer Tuvo Que Derramar Sangre Que Era Más Agradable Para Dios Un Sacrificio De Fe Creyendo Que Le Iba A A Gradar Porque Porque De La Abundancia Del Corazón Se Mueve La Boca Dijo Le Voy A Llevar De Lo Mejor A Mi Señor Porque Él Tiene El Primer Lugar En Mi Vida Amén Poniendo A Dios En Primer Lugar Merece Lo Mejor El Primogénito De Sus Ovejas Lo Primero Lo Que Nació Primero Lo Guardó Lo Reservó Y Lo Alimentó Muy Bien Y Dijo Esto Esto Que Me Ha Nacido Se Lo Voy A Consagrar A Dios Si Te Nace Un Buen Trabajo Si Te Nace Un Buen Empleo Si Te Nace Un Buen Talento Si Te Nace Un Buen Don Ofréceselo A Dios Ponlo En Primer Lugar Porque Si Eres Raquítico Para Ofrendarle O Para Darle Lo Primero A Dios Así Es Tu Relación Con Él Raquítica Por Eso Batallas Es Que Pon A Dios En Primer Lugar Y Te Aseguro Algo Que Aunque Poquito Pero Te Alcanza Porque A veces Lo Mucho No Nos Alcanza Porque Porque En Lugar De Dar Lo Primero A Dios Lo Estás Reteniendo Te Lo Quedas Tú Y A veces A Dios Le Damos Lo Que Nos Queda Si Dios Es Primero Dale Lo Mejor No Te Hablo Tan Solo De Lo Material Dale Tiempo Si Te Levantas A Las Seis De La Mañana Para Salir A Tu Trabajo Hoy Pone El Despertador Las 5 30 Y Dale Un Buen Tiempo A Dios Amén Y Te Aseguro Algo Que Cuanto Salgas A Tu Trabajo A Tus Quehaceres A Tus Actividades Sin Que Tú Muevas Nada Dios Te Va A Bendecir De Una Manera Maravillosa Y Te Va Dar Lo Que Necesitas Lo Cuál Nunca Te Será Quitado Pero Pastor Usted No Sabe Que Estoy Pasando Yo No Lo Sé Pero El Jesús Te Salvo Si Lo Sabe Y El Que Llega A Tu Casa Si Sabe Atravesando Quizás Ni Tu Familiar O Tu Vecino Tu Padre O Tu Madre Tu Esposo Tu Esposa No Sabe Pero Cristo Si Sabe Que Estás Atravesando Dale Lo Mejor Al Señor Si Son Tus Finanzas Y Tú Dices Yo Trabajé Tanto Tiempo Dale Lo Mejor Porque Te Aseguro Algo Eso Está Comprobado Dale Lo Mejor Y Y Vas A Recoger Lo Mejor La Ley De La Siembra Es Siembra Buena Semilla Y Que Vas A Recoger Buen Fruto Buena Cosecha Siembra Mala Semilla Los Que Siembran Maíz Para Poder Sembrar El Maíz Escogen La Mejor Semilla La Más Grande La Más Preciosa Es Verdad O No Para Que Para Tener Una Mejor Cosecha Pero Cuando Siembras Cualquier Clase De Maíz De Ese Maíz Pequeñito Que No Tiene Ni Forma Ni Se Puede Apreciar El Día Que Lo Siembras Ya Sembró Ya Produce Y Viene El Tiempo Y Recibes Unos Elotitos Pequeñitos Así Molonguitos Que Apenas Tienen Tres Cuatro Dientes El Olote Es Verdad O No No Esperes Esa es la Ley De La Siembra No Esperes Que si Siembras Una Mala Semilla Recojas Un Buen Fruto En Cosecha Quieres Buen Fruto Siembra Buena Semilla Le Agradó Más Al Señor La Ofrenda De Abel Hebreos Capítulo Once Verso Cuatro Está vivo Cristo Y miró Dios Con Agrado Abel Y A Su Ofrenda Hebreos Capítulo Once Verso Cuatro Cada Vez Que Ofrezcas Algo Ofrécelo Con Fe Pon Lo Primero Y Lo Mejor Para El Señor Y Te Aseguro Algo Nada Nada De En El Tiempo Mejor Tiempo Que Tienes Es Que Y No Es Ninguna Indirecta Aquí Para Si Alguien Dice Me La Tiro A Miel Pastor No 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 Pura Directa Nada De Indirectas Puras Directas Amén Es Que En Mi Trabajo En Mi Casa Se Está Poniendo Difícil La Cosa Pon A Dios En Primer Lugar Y Te Aseguro Algo Lo Que Está Negro Difícil O Que Parece Imposible Se Tornan Una Bendición Porque Dios Conoce Tu Corazón Por La Fe Abel Ofreció A Dios Mayor Sacrificio Que Caín Por Lo Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando Dios Testimonio A Sus Presentes Y Difunto O Muerto Aún Habla Aún Habla Su Ofrenda Mejor Hoy Su Ofrenda Sigue Hablando Mejor Que Ofreció Abel Lo Primero Y Lo Mejor Lo Primero Y Lo Mejor Pero Es Que Si Me Ganan La Novia Que Tengo Y La Pierdo Pon A Dios Primero Pero Y El Novio Que Tal Si Se Encuentra Otra No Era Para Ti Porque El Matrimonio Es Para Siempre No Es Para Tres Años Por Eso Piensa Bien Si Si Dios Te La Hubiera Dado Otra Cosa Es Y Diendo A Dios En Primer Lugar En Proverbios Capítulo 3 Dice Honra Dios Con Lo Primero De Tus Bienes Honra Dios Con Lo Primero De Tus Bienes Y Que Gano Con Eso Pastor Prepárate Dice El Señor Amplía Tus Graneros Ensánchalos Porque Dice Dios Te Voy A Bendecir Y La Bendición De Dios No Es Limitada La Bendición De Dios Es Así Grande Ya Lo Encontraron Proverbios Capítulo 3 Proverbios 3 El hermano Ingeniero Que está En la Máquina 3 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 El 9 El 9 El que sigue Hermano El 4 El 5 Hermano El 6 El 7 El 8 Y el 9 Honra Dios De Tu Sustancia Y De Las Primicias De Todos Tus Frutos Con La Sustancia Y Con Lo Primero De Todos Tus Frutos Pero Yo No Trabajo Dale Lo Mejor De Ti Empleale Invierte Le Eso Invierte Esa Juventud A Dios Y Prepárate Porque Vas a Ser Feliz Mientras Estés En Esta Tierra Porque Si Dios Te ha De Dar Un Compañero Una Compañera Prepárate Porque Vas a Ser Feliz Con Lo Primero Soy Fuerte Ahorita Los 13 15 18 Años Soy Fuerte Cuando Tenga Yo 22 Sigo Siendo Fuerte Más O Menos 24 Más Menos Cuando Tengas 40 Vas a Decir Ya Se Fueron Los Mejores Años Ya Le Diste Lo Mejor Al Señor Usted Vea Esos Jóvenes Que Se Paran Ahí Están Dando Lo Mejor Lo Primero Y Lo Mejor Al Señor Porque A Muchos De Nosotros Se Nos Pasó El Tiempo Y Lo Mejor De Nosotros Se Lo Dimos Al Mundo Al Baile Al Placer Al Solo Tenemos Dolores Como Recuerdo Que Desperdicié El Tiempo Y No Lo Aproveché Y Cuando Tenía Yo La Cartera Llena Tenía Yo Muchos Amigos Ahora Ni a Cartera Llegamos Desde Que Somos Cristianos Cuando Éramos Mundanos Hasta Se Le Veía La Bolsa Así A Poco No Y Cuántos Amigos Teníamos Hermanos ¿A quién Le Pasaba Eso Usted Hermanito Manuel Tenía Muchos Amigos Y Cuando Tenía Dinero Cuántos Tenía Muchos Más ¿A quién Le Dio Lo Primero Y Lo Mejor Al Mundo Al Pecado Hermano Vicente ¿A quién Le Tiene Tiene Él Aquí Le Dio Lo Primero Y Lo Mejor Al Mundo Ya Venimos Con El Señor Aquí Te Vengo A Entregar Mi Vida Una Cáscara Aquí Vengo A darte Lo Mejor Señor Aquí Estoy Para Darte Lo Mejor Lo Mejor Se Lo Diste A Tu Placer A Tu A Todo Menos A Dios Y Queremos Que Nos Vaya Bien Ahora Verdad Hermanos En Las Finanzas Pon A Dios Primero Y Te Va A Ir Bien Verso 10 Y Serán Llenas Tus Trojes O Tus Lagares O Tus Que O Tu Granero Donde Se Almacena El Grano Siempre Habrá Comida Siempre Habrá Provisión No Escaciará La Harina Ni El Aceite Hasta Que Venga La Bendición De Dios Porque Dios Sabe Tu Necesidad Y Él Nunca Te Dejará Padecer Hambre Siempre Habrá Provisión En Tu Casa Y En Tu Mesa Y Para Toda Tu Descendencia Porque Esa Es Promesa De Dios Aleluya Bendito Sea Su Nombre Puede Haber Escasez En Todos Los Lados Pero En Tu Casa Siempre Habrá Provisión Honra Dios Con Lo Que Tú Tienes Porque Recibes De Parte De Dios Dice Santiago 1 17 Toda Buena Dádiva Y Todo Don Perfecto Viene De Dios El Otro Punto Es En La Familia Pones En Primer Lugar Las Finanzas Tenemos Que Poner Al Señor En Primer Lugar Y Darle Lo Mejor Amén El Siguiente Punto Es En La Familia Mateo Capítulo 10 Poniendo A Dios En Primer Lugar Mateo Capítulo 10 Versículos Gloria a Dios Hermanos Ya se Acabó El Gozo Versículos 34 Que dice El Encabezado De Su Biblia Jesús Que Es Causa De Qué Fíjese Nada Más Qué Tremendo Que No Jesús Vino A Unir Jesús Es Causa De Qué De División Verso 34 No Penséis Que He Venido Para Meter Paz En La Tierra No He Venido Para Meter Paz Sino Espada 35 Porque He Venido Para Hacer Dicención Del Hombre Contra Su Padre Y De La Hija Contra Su Madre Y De La Nuera Contra Su Suegra Fíjese Nada Más A Que Vino Jesús 36 Y Los Enemigos Del Hombre Quienes Son Los Enemigos Del Hombre 37 El Que Ama Padre O Madre Más Que A Mí No Es Digno De Mí Y El Que Ama Hijo Hija Más Que A Mí No Es Digno De Mí 38 Y El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Pos De Mí No Es Digno De Mí 39 Y El Que Haya Su Vida La Perderá Y El Que Pierda Su Vida Por Causa De Él Que Tremendo Si Pones A Jesús En Primer Lugar Y Te Mueres Dicen Los Jóvenes Ya Le Hicimos De Verdad Eso Es Lo Que Dicen No Y Si En Tu Casa Te Dicen A Donde Vas Voy A La Iglesia Voy A Estar En La Presencia Del Señor Y Eres Motivo De Dicención Ahí Es Donde Dice Que El Señor Llegó A Poner División Solo Los Hermanos Solo La Iglesia Ya No Tienes Otra Cosa Más Que La Iglesia El Pastor Yo Creo Te Lava El Coco Yo Creo Que Te Está Diciendo Que Estés Todo El Tiempo Ahí Yo No Sé Para Qué Tanto Estás En La Iglesia Pues Dime Lo Que Sea Mamá O Papá O Hermano Pero Voy A La Iglesia Motivo De División Quien Es Jesús Va Estar El Padre Contra El Hijo Y La Hija Contra La Mamá Hasta En La Familia Se Mete Jesús Hasta En La Familia Si Él Tiene El Primer Lugar Vas A Tener Que Dejar A Tu Papá Y A Tu Mamá Por Servirle A Él Y Si Tu Esposo No Te Deja Dile Ay Quédate Viejito Ya Te Atendí Llegaste Del Trabajo Te Di De Comer Te Atendí Ay Quédate Voy A Ir A Ver A Mi Amado Mi Amado Me Espera Y Quiero Estar Con Él Si Necesitas Algo Más Cuando Regrese De Haber Estado Con Él Estoy Contigo Hay De Ti Hermanos Si Eres Celoso Hay De Ti Hermanas Si Eres Celosa Porque Porque Si pone A Jesús En Primer Lugar Ya Te Atendí Ya Te Hice El Que Hacer Ya Está Tu Ropa Lista Llegaste Este Dí De Comer Dame Dos Horas Nada Más Déjame Ir A la Casa De Mi Señor Voy A Fortalecerme A Que Vas Voy A Rogar Que Dios Te Guarde Voy A Pedir Que El Señor Te Bendiga Y En El Trabajo Hay En 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 Negocio En Donde Estés Voy A Rogar A Dios Que Te Bendiga No Te Vas A ver A Otro Por Ahí A Lo Te Enamoras Del Pastor Algunos Les Ha Pasado Así Pero Ese No Era Un Pastor Ese Era Un Sinvergüenza Porque En Lugar De Cuidar A Las Ovejas Se Las Traga Y La Responsabilidad De Los Que Estamos Aquí Es De Cuidar A Las Esposas De Mis Hermanos Y Hacerlo Con Mucho Respeto Porque Son Hijas De Dios Y Si Algún Día No Sucediera Así Tiene El Derecho Y Tiene La Autoridad Decir Me Voy De Este Lugar Porque En Lugar De Respetarme O De Cuidar A Mi Esposo A Mis Hijas Me Les Faltan Al Respeto Pero Cuando Una Mujer Viene A Buscar De Dios Y Se Mete A La Presencia Del Señor Le Aseguro Algo Esa Mujer Regresa Con Bendición A Su Hogar Y Esa Bendición Va Alcanzar Al Esposo Y A Los Hijos Donde Quiera Que Estén Y Cuando Se Pone A Dios En Primer Lugar Algo Va Suceder En Tu Casa Que Es Que De Un Momento A Otro El Señor Cautiva Ese Hombre O Cautiva Esa Mujer O Cautiva Tu Hijo A Tu Hija Que Está Renuente Dios Le Transforma El Corazón De Tal Manera Que Caiga También A Los Pies De Cristo Porque Todo Está En Que Tú Decidas Que La Promesa De Es La Parte Que Nunca Te Será Quitada Como Amaría Bendito Sea El Señor Dale Un Aplauso Al Rey Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Por Eso Al Principio Te Pregunte Si Tienes Una Prioridad A Quien Pones En Primer Lugar Jesús Es Motivo De División Pastor Yo Estoy Esperando En La Respuesta Del Señor Sigue Esperando Porque Ninguno De Los Que En Él Esperan Serán Avergonzados Si Pones A Dios En En El Centro O En El Primer Lugar De Tu Necesidad Te Aseguro Algo No Te Va A Fallar Jamás Te Va A Fallar Y Si Dices Pero Está Tardando Mucho Es Más Grande La Bendición Que Va Llegar Para Ti Entre Más Tiempo Pase Más Grande La Bendición Es La Que Va A Venir Ten Confianza De Que Lo Que Le Estás Ofreciendo Al Señor Es Lo Primero Y Es Lo Mejor De Parte Tuya Y Puede Visitarte A Tu Casa Y Cambiar La Situación O La Circunstancia Difícil Que Puedes Estar Atravesando Gloria a Dios Jesús Merece El Primer Lugar Aunque Hay Otras Partes Que Dicen Yo Voy A La Iglesia Y No Me Importa Dejar La Casa Tirada No 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 Ser Responsable Ser Responsable Porque Por La Gracia De Dios Me Ha Permitido El Señor Visitar Hogares Y A Digo Aquí En Visito Llego De Improviso Y Dicen Quien Dios Le Bendiga Ay El Pastor Levántala Quita El Sillón Mete Esto Mete Para Abajo Las Cosas Ya Llegó Y Los Trastes Ahí En El Trastero Bien Sucios Y La Mesa Toda Llena De Cosas Espérese Pastor Cierre Los Ojos Y A veces Me Gusta Llegar Nomás Para Ver Cómo Está Su Casita Y Porque Ahí Se Refleja Cómo Atiende A Su Familia Le Digo No Se Preocupe Por Mí Yo No Vivo Aquí Déjeme Dejeme Y Quitan Por Ahí Y Meten Las Cosas Y Hacen O Es Marta O No Es Marta Hermanos Atienda Al Marido La Que Es Casada Atienda Su Marido Amén Y Si Ese Marido Cumple Con Su Gasto Que Somos Muy Duros Para Dar El Gasto Amén Gloria Dios Ese Es El Área Más Difícil Para Nosotros Los Hombres Cómo Nos Duele A Qué Se Deberá Eso No Es Un Mal Común O No Le Pasa Al Pastor Llega La Esposa Me Dice Dame Para La Comida No Tengo Le Digo Si Entonces Que Vamos A Comer Pues Dios Proverá No Dice Cáigale A Usted No Le Dicen Así Esposo Si Y Cuando Llega La Quincena O La Semana Los Que Trabajan Y Reciben Un Salario Cada Semana O Cada Quincena Llegue Con El Cheque Y Dígale Esposita Administralo No Escuche Muchos Amén Pero Dice No Pastor Porque Se Acaba El Dinero Muy Rápido Dice No Es buena Administradora La Mayoría De Veces La Mujer Es Más Administradora Que El Hombre Le Digo A la Esposa Nomás Dame Pal Pasaje Arréglatelas Le Le Digo Le Digo La Canción De Pedro Infante Paga El Teléfono Como Paga La Renta El Teléfono Y La Luz Y De Lo Que Sobre Hay Tomas Para El Gasto Y Y Si Sobra Ay Déjame Pal Pasaje Le Cuántos Son Maridos Que Dan Gasto A ver Levante La Mano A eso Gloria A Dios Hay Que Ser Responsables Algunos Dicen Mejor Ya No Me Meto Por Ese Lado No 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 Le Vamos A Seguir Mejor En El Tema Al Que Hallare Al Que Hallare Su Vida La Perderá Y Al Que Pierda Su Vida Por Causa De Mil Hallará 40 El Que Lo Reciba A Vosotros Ya Ya No Es El Tema Hasta El 39 Nada Más Hay Circunstancias Hermanos Muy Fuertes Que Pasamos Hay Veces Que Nuestro Caminar En El Camino De Dios Hay Batallas Y Se Presentan Cosas Difíciles Aún Hasta En La Salud Y Allí Es Donde También Entra Una De Las Partes A Quien Ponemos Mero Si Ponemos A Dios O Ponemos A Los Médicos Segundo Libro De Las Crónicas Por Favor Este Es El Otro Punto Les Dije Que Iba Tocar Tres Nada Más Verdad Las Finanzas La Familia Y Las Batallas Que Se Presentan En El Caminar Segundo Libro De Las Crónicas Capítulo 16 Segundo Libro De Las Crónicas Capítulo 16 Versículo 12 Dice Dice La Escritura Y En El Año 39 De Su Reinado Enfermó Quien Asa De Los Pies Para Arriba Y En Su Enfermedad Que Hizo No Buscó A Dios En Su Enfermedad Que Hizo No Buscó A Dios Esa Es Es Una Parte También Fundamental Fue Una Batalla Para Este Rey Si Este Rey Fue Un Rey Muy Recto Delante De Dios Y Se Guardó Y Guardó Los Testimonios Los Mandamientos De Dios De Una Manera Especial Pero En Esta Batalla Cuando Enfermó Desde Los Pies Que Enfermedad Sería Enfermó Asa Desde Los Pies Arriba Y En Su Enfermedad No Buscó A Dios Sino A Quien A Quien Puso En Primer Lugar Y Era Un Rey Era Un Hombre Que Gobernaba Una Nación La Nación De Israel Era Una Batalla Para Él Si Sabía De Lo Que Dios Le Había Encomendado Quien Respaldaba Para Las Conquistas Las Guerras Y Todo Eso Dios Cómo Es Que El Pueblo De Israel Iba Conquistando Porque Dios Usaba Al Rey Para Dar Instrucciones De Qué Manera Y Las Estrategias Para Poder Vencer A Los Enemigos Pero Enfermó También Los Que Sirven A Dios Enferman También Los Que Sirven A Dios Enferman Y Cuando Viene La Enfermedad A Quien Pones Primero Hay Que Poner A Dios Hay Que Poner A Dios Pastor Y Entonces Los Médicos Dios Bendiga A Los Médicos Porque Dios Permite La Ciencia Pero Por Ahí La Historia De Un Granjero Un Padre De Familia Que Tenía Dos Tres Hijos Y Uno De Ellos Se Enfermó Y El Otro Va Y Le Dice Papá Fulano De Tal Enfermó Llevémoslo Al Médico Si Hijo Si Es Necesario Llevarlo Lo Llevaremos Pero Primero Vamos A Dios Porque Porque Cuando Se Pone A Dios Primero Los Médicos Pasan A Segundo Termino Porque Lo He Dicho Varias Veces Así Te Pones La Farmacia Entera Y si No Es Dios Te Acabarás La Farmacia Completa Pero Pero Te Vas A Amén Asa No Buscó A Dios Buscó Primero A Quien A Los Médicos Pongamos A Dios En Primer Lugar No Tendrá Poder Para Sanar La Enfermedad Más Terrible Si Resucitó A Lázaro De La Muerte No Tendrá Poder Para Resolver Tu Problema Si Ustedes Saben Lo Que Estoy Pasando Con Mi Esposa La Enfermedad Que Tiene Y Si No Fuera Dios Primero Y Los Médicos Ya No Estuviera Aquí Pero Antes De Correr Al Médico Le He Dicho Doblemos La Rodilla Y Si Es Necesario Que Tengamos Que Ir Al Médico Vamos A Ir Pero Hay Que Primero A Dios Aún En Tu Enfermedad Hermano Hermana Que Estás Aquí Si No Es Dios Primero Nada Va Suceder Nada Va Suceder A Quien Buscó Primero A Los Médicos A Quien Buscó Primero A Los Médicos Y Le Llegó La Noticia De Que No Iba Sanar Y Murió Ezequías Era Otro Rey Que El Señor Le Mandó Un Un Siervo Y Le Dijo Prepara Tu Casa Porque Hoy Hoy Vas A Morir Que Hizo Ezequías Fue A Los Médicos No Volvió El Rostro Junto A La Pared O Del Lado De La Pared Y Se Humilló Y Le Dijo Señor Acuérdate Cómo He Caminado Delante De Ti Y Antes De Que Saliera El Servidor Del Palacio Porque Era Un Rey Le Dijo Regrésate Regrésate Porque Este Hombre Se Arrepentido Dile Que Le Voy A Añadir 15 Años Es Verdad O No Usted Lo Puede Leer Ahí En Isaías Capítulo 38 Ahorita No Lo Busque Que Hizo Esquías En Lugar De Ir Al Médico Volvió El Rostro Al Señor Le Dijo Ten Misericordia De Mí Porque Mi Casa No Está Ordenada Todavía Y No Tan Solo Era La Casa Literal El Mismo En Su Corazón Y Dice Que Era Un Hombre Íntegro Humilló Su Corazón Y Antes De Que El Rey Saliera Del Palacio Le Dijo A Su Siervo Antes De Que El Profeta El Siervo Saliera Del Palacio Le Dijo Regrésate Porque Señor Se Arrepentido Y Dile Que Le Voy A Añadir 15 Años Cuando Pones A Dios En Primer Lugar Cosas Hermosas Suceden En Ese Mismo Libro Ya Les Voy A Terminar Ahora En El Capítulo 20 Vamos A ver Otro Ejemplo De Otro Rey Quien Vive A quien Hay que Poner Primero Lalo Adiós Lalo Ya Tiene Novia Pastor Que Está Diciendo Tienes Novio Si Y Sabes Que Es El Noviazgo Sabes Que Es El Noviazgo No Él Es Tu Novio Mucho Gusto Bienvenido Sabes Que Es El Noviazgo No Entonces Porque Andas Con Ella Que Que Pastor No Hijo Dios Te Bendiga Ojalá Que Un Día Sepan Porque Muchos No Saben Que Es Eso Y El Noviazgo Es La Preparación Para Un Matrimonio Y Es Más Peligroso Que Tiene 19 18 Es Más Peligroso Cuando No Se Tiene Cuidado Porque Cuando El Cuerpo Natural Del Hombre Y De La Mujer Se Juntan Algo Sucede Como Que Como Que Lalo Como Que John La Pasión Como Que Se Comienzan A Alocar Algo Ahí Dentro De Uno Y Dice Se Despierta Y Lo Dice En Segunda Timoteo Capítulo 4 Dice Dándole El Consejo El Apóstol Pablo A Timoteo Huye De Esa Pasión Que Sienten Los Jóvenes Dice Huye Porque Es Cuando Más Errores Se Cometen Muchas 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 Mamás Y Muchos Papás Que Estamos Aquí Cuando No Recibimos El Consejo Antes De Le Dejamos Rienda Suelta Y le Dije A mi Esposa A los 18 Años Te Quieres Casar Conmigo Dijo Si Me Quiero Casar Ella Tenía 17 Y Yo 18 Y Que La Abrazo Y Empecé A sentir Algo Que Corría Por Acá Dije Que Es Esto Señor Y El Hombre Nomás Siente Tantito Y Quiere Seguir Con Lo Demás Así Es El Hombre La Mujer Tarda Mucho Más Tiempo Pero Entre Más Estén Juntos Y Más Se Toquen Más Se Despierta Eso Y Si No Tienen Cuidado A Los Nueve Meses Ya Tenía La Primera Hija Mi Esposa Y Apenas Se Había Aliviado Y A Los Otros Nueve Meses Viene La Otra Hija Que Fue Eso La Pasión Se Desborda La Pasión Se Desborda Un Año Después Ese Si Fue Al Año Viene La Tercera Hija Veinte Años Tres Hijos No Sabíamos Ni Lo Que Era Ser Papá No Sabíamos Ni Habíamos Disfrutado La Juventud Como No Hubo Consejo Se Desbordó Todo Eso Y Después Me Ahora Váyase De Aquí Como Que No Me Vas A Recibir Aquí En La Casa Pues Si Yo Soy Tu Hijo Váyase De Aquí Dice Pero Y Ahora ¿A dónde Voy? Usted Lo Pensó No Pues Entonces Ahora Piénselo A ver A dónde Va Salí De Casa Con La Esposa Con Una Hija Y Luego Vino Otra Y Vino La Otra Y A pagar Renta Y No Trabajaba Su Servidor Tú Trabajas Ya Eso Cinco mil Pesos Tienes Que Ganar Al Mes Para Que Tengas Un Cuartito Con Ella Y Tengas Para Comida Y Con Lo Que Sube La Gasolina Ya Van A Ser Siete Mil Mejor Seguimos Con El Tema Es Que A veces No Sabemos Que Es El Noviazgo Es Para Tratarse Sin Tocarse Y Si El Señor Quiere Nos Nos Dialogamos Y A lo Mejor Tenemos Las Mimas Ideas Y Pues Que Nos Bendiga Dios Amén De Donde Viene La Bendición De Dios Cuando Dijo El Señor Adán Y Eva Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Multiplíquense Como Viene La Multiplicación A Través De Unirse Pero Si No Llega Primero La Bendición Y Primero Se Multiplican Ese Es El Peligro Pongan A Dios Primero Hija Pídale Muy Drástico Con Ellas A Puro Guarachazo Cinturonazo Tablazo Queriendo Que Desquitar Mi Frustración Con Ellas Ya Ya Nada Me Veían Llegar Esto Lo He Dicho Y Me Da Dolor Se Me Escondían Debajo De La Cama Del Trato Tan Pésimo Que Les Daba Este No Sabía Ser Papá Y Las Frustraciones El Carácter De Mi Esposa Que Olvídense Es Muy Linda Ahora Ya Me Domó Allá Está En la Cocina Mi Esposa Que Dios Dios Te Bendiga Mujer No Es Tan Fácil Hermanos No La Conocía Pero Ya Tenía La Familia Y Hay Que Responder Y Hasta Este Día Llevamos 37 Años Y Sigo Enamorado De Ella Y Quiero Terminar Mis Días Con Ella Pero No Fue Fácil Yo Sé Que Ahorita Hay Matrimonios Que Ya No Aguantan Dice Ya No Lo Soporto Quien Lo Escogió La Aguante Se Ahora Pero Es Que Es De Mal Carácter Atienda Lo Mejor Dele Más Atención Gáneselo Cuando Llegue Del Trabajo Si Es Albañil Quítele Los Zapatos Con Todo Y Mezcla Y Enjuáguele Los Pies Y Dígale Viejito Algo Más Quieres Te De Una Sobadita No Yo No Quiero Un Albañil Bueno Entonces Espérese Agarre Un Profesionista Que Estudias Hija Contaduría Y Tú Que Estudias Ojalá Que Se Preparen De Verdad Usted También Se Quiere Casar No Lalo Si se Piensa Casar John Si Claro Cuántos Años Tiene John 24 Años Ya se Puede Casar Verdad Ya Ya se Puede Casar Pero Quiere Disfrutar Su Juventud Quiere Disfrutar Lo Que Se Esforzó Estudiando Ya Terminé La Carrera Pastor Ya Me Voy A Casar Disfruta Te Quemaste Las Pestañas Te Desvelaste Tres Cuatro Años En Desvelarte Tareas Y No Dormías Y Lulú Te Vas A Amarrar A Un Hombre Que Hablo En Las Chicas En Las Jóvenes Ay Papá Y Tener Que Aguantarlo No Disfrutó Ni Siquiera Los Tres Años De O Los Cuatro Cinco Años De Universidad Y Lolo Amarrarse Y Lolo Viene Un Hijo Y Otro Hijo Y Ya Ni La Profesión Ejercen Por Eso Se Va A Casar Si Disfrute Unos Dos Tres Años De Su Profesión Y Cuando Ya Este Más Madurito Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Años Cásese Y Luego Encargue Si De Verdad Porque Porque Si va A esperar Hasta Los Cuarenta Procrear También Es Peligroso Y Es Malo Porque En lugar De Decirle Mamá Le Van A Decir Abuelita Ya Me Salí Del Tema Segunda De Crónicas Capítulo Veinte Vamos A ver Otro Ejemplo De Josafat Versículos Dos Y Tres En tus Batallas Pon A Dios En tus Batallas En tus Circunstancias Difíciles Pon A Dios Primero Y acudieron Y dieron Aviso A Josafat Diciendo Contra Ti Viene Una Gran Multitud De La Otra Parte Del Mar Y De Siria Y Aquí Yo Están Ellos Están En Hazón Tamar Que Es En Gendi O En Gandhi Veinti Tres Hijo Entonces Él tuvo Temor Y puso Josafat Su rostro Para consultar A Dios E hizo Pregunar Ayuno A todo Judá Que Diferencia De un Líder Que vimos Anteriormente Que No Consultó A Dios Y Consultó A los Médicos Y Vean Este Otro Líder Que Hizo Consultó A Dios Que Haces Cuando Tienes Que Tomar Una Decisión Importante Consulta Dios Jóvenes Señoritas Ya No Voy A Ningún Joven A Ninguna Señorita Consulten A Dios Consulten A Dios Para Dar El Paso Para Que Después No Venga Destrucción Consulten A Dios Ya Es el Tiempo Señor Quiero Hacer Mi Vida Ya Ya Disfrute Ya Te Serví Servirle Al Señor Soltero Soltera Es Una Tremenda Bendición Pregúntele A los Jóvenes Que Siguen Aquí Verdad Que Es Una Bendición Jóvenes Solteros Verdad Jóvenes Solteros Dice Que Se Lamenta No Estar Casados Es Una Bendición Servirle Soltero Que Privilegio Ser Soltero Porque Porque Nada Te Ocupa Nada Te Preocupa Nada Le dices Mamá Dame Para Para El Pasaje Dame Para Gastar Dame 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 Y El Casado Tiene Que Dar Tiene Que Dar Consulten A Dios Cuando Tomen Decisiones No No Tomen Decisiones Por Tomarlas Es Que Yo Lo Sentí No 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 Se Deje Mover Por Sus Sentimientos Porque La Decisión O Le Trae Bendición O Le Trae Destrucción Josafat Venía Un Ejército De Los Amonitas Dos Ejércitos Los Amonitas Y Los Moabitas Moabitas Y Amonitas Venían Contra Él Pero Él Consultó A Dios Entonces Él Tuvo Temor Y Puso Josafat Su Rostro Para Consultar A Dios E Hizo Pregonar Ayuno A Todo Judá No Tomó Una Decisión A La Ligera Pidió El Respaldo De Dios Y Ve El Versículo 15 De Ese Mismo Capítulo Verso 15 Que Dice Oíd Y Dijo Oíd Judá Todo Y Vosotros Moradores De Jesús Salen Y Tú Rey Josafat Dios Dice Así No Temas No Te Amedrentes Delante De Esta Gran Multitud Porque No Es Vuestra La Guerra De Quién Es La Guerra De Quién Es La Guerra De Dios Quién Va A Pelear Por Usted Dios Por Qué Porque Lo Puso En Primer Lugar Pero Pon A Dios En El Último Lugar Y No Esperes Nada De Dios No Esperes Nada De Dios Si Ustedes Ven Este Lugar Y Que Por La Gracia De Dios Ahí Vamos Caminando No Es Por La Capacidad Del Que Les Habla Porque Yo No Soy Más Que Un Siervo Un Conducto Es Por Él Y Si Esto Crece Es Por Él Y Toda La Gloria Es Para Él En Este Lugar Ni Un Crédito Para El Hombre Toda La Gloria A Él Porque Él Es El Único Que Hace Maravillas Que Hace Milagros Porque La Guerra No Es Nuestra Sino De Dios Y Y Con Él No Perdemos Nada Con Él Segura La Victoria Quieres Que Cambie Tu Circunstancia Quieres Que Cambie Tu Circunstancia Pon A Dios Primero Quieres Que Cambie Tu Hogar Que Paso Quieres Que Cambie Tu Economía Pon A Dios Primero Quizás Estás Batallando También Con Salud Pon A Dios Primero A Veces A Veces Nos Comportamos Como Marta Hay Mucho Que Hacer Hay Muchas Cosas Que Hacer Pastor Cuando Sea Para Lo Literal Sea Una María Y Cuando Sea Para Los Que Haceres Para Que Tiene Que Hacer Pongas El Lugar De Marta Haga Sus Cositas Pero Dele Tiempo A Dios Dele Tiempo A Dios No Es El Tiempo El Mismo Tiempo Que El Señor Le Da Al Que Soltero Se Lo Da Al Que Es Casado Ninguno Tiene 26 Horas La Casada No Tiene 26 Horas El Soltero No Tiene 22 Horas Las 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 24 24 Que Le Da Al Casado Se Las Da Soltero No Habrá Tiempo Para Dios No Habrá Tiempo Para Dios Y Cuando Venga La Guerra Hay Que Estar Quietos Porque Quien Pelea Por Ti Eso Lo Quiso Josafat Quien Peleó Por Él Ponte De Piermano No Estén Amedrentados Preocupados Quizás En este Momento Estás Pasando Un Problema Fuerte Grande Y No Sabes A dónde Dirigirte Vuelve Tu Rostro A Dios O Haz Lo Que Hizo Josafat Postró Su Rostro Y Dile Señor Tengo Temor No sé Qué Hacer En Esta Situación No sé Qué Decisión Tomar No sé Hacia Dónde Dirigirme Y Dios Le Envió Un Siervo Y Le Dijo No Temas Porque La Guerra No Es Tuya Van A Venir Contra Ti Muchas Cosas Van A Venir Contra Ti Muchas Circunstancias Muchos Contratiempos No Temas No Temas Cierra Tus Ojos Compromete Tus Palabras Con Tu Corazón Y Dile Señor Necesito Que seas El Primer Lugar En Mi Vida Cierra Crap 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 Gracias por ver el video.